Vacío, aunque buscando motivos, yo ansío despertar de ese sueño tan tardío Rodeado de amigos, con la respuesta correcta, interrogantes de la vida y de todos sus dilemas Pero espera, si aquí todo esto es un mito, la confianza se vendió a un precio muy cortito Salvaje instinto que siempre persevera, animales sin sentido salen a buscar sus presas Me interesa que se entienda que no toda educación se imparte en las escuelas Allá afuera existen instituciones como calle, trabajo y familia que inculcan valores Hoy en día todo se hace reemplazable, menos la compañía de esa persona que tú sabes Temprano o tarde el triste recuerdo invade y la memoria se vuelve un compañero desagradable Quisiera arrancar de la masa encefálica, recuerdos, pesadillas que de manera traumática Quedaron impregnados en cada partícula y pasan ante mis ojos como esa puta película Especialista en echar toda la borda, quien se asoma seguro se asombra por tanta sombra En la cual no se escurre ningún espectro, soy experto en no ser violento y dejarlos en coma Ahora yo voy siguiendo esa fragancia, ese aroma que solo alcanzaré con la poesía Aunque el discurso solo hable de la sustancia y que al no comprenderla se convierta en hipocresía Vaya ironía, no parece suficiente, piensan que yo ya estoy loco, men, Diego es un recipiente En donde ideas y discursos se arremeten y es por eso que siempre remojo contra la corriente Yo me auxilie de mis profundas raíces y con risas transformé a momentos más felices Hay que entender que por más que se vean grises, tú tienes el poder de dibujar distintos matices A disfrutar y a nadie lastimar, es la enseñanza que se encuentra dentro de mis entrañas A valorar y siempre recordar que mañana no será seguro que abran mis pestañas No será seguro, por eso lo juro, mantenerlo puro Ah, yeah, yeah Ah, yeah Ah, yeah